Gente, en este vídeo vamos a hablar del mensaje que ha dejado Laporta al barcelonismo respecto a la continuidad de Leo Messi. Vamos a hablar de los problemas que tiene el Barça tanto con Samuel Umtiti como con Elias Moriba y te vamos a revelar la oferta por Dembélé que ha retirado un grande de Europa tras la lesión del francés. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con 4 noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del mensaje escueto que ha dejado Laporta al barcelonismo sobre la continuidad de Leo Messi en el último día del presente contrato del argentino con el Barcelona. Y es que la realidad es que es cuestión de tiempo que el atacante acuerde un nuevo contrato con el conjunto barcelonista. Él se quiere quedar en el que es el club de su vida y la entidad está dispuesta a hacer lo que sea para conseguirlo. Dentro de las posibilidades que ofrece la actual situación económica del Barça, Jan Laporta ha hecho todo lo posible para satisfacer a Leo y parece que antes o después lo logrará. El presidente, que estuvo este miércoles en el Camp Nou trabajando como todos los días, se encontró con varios medios de comunicación a la entrada de las oficinas. Como no podía ser de otra manera, todos preguntaron sobre el futuro de Leo Messi, que es el tema que más preocupa al barcelonismo desde hace meses. Aunque el máximo mandatario culé no fue muy hablador, sí quiso mandar un mensaje de tranquilidad a todos. Tranquilos, dijo Laporta cuando todos le preguntaron por el capitán del Barcelona. Con esta palabra el abogado y empresario dejó caer que es cuestión de tiempo que todo se solucione. Según se comenta, el problema está siendo el nuevo contrato que firmará Leo, que será como jugador hasta 2023, pero como embajador varios años después. Esto obliga a hacer muchos números para contentar al 10, que está pendiente de que su padre y sus abogados le den el ok para firmar. Hay que recordar que el propio Laporta reconoció recientemente que el acuerdo está muy adelantado, pero no cerrado, diciendo lo siguiente, me gustaría decir que ya está hecho, pero no es así, las conversaciones van bien, pero no está cerrado, la idea es cerrarlo lo más pronto posible. Estamos confiados porque él se quiere quedar, y estamos haciendo todo lo posible por ofrecerle un equipo competitivo, comentó Laporta. Por suerte, a pesar de las dudas y de que el atacante será un agente libre, nadie en el Barça duda que el último pichichi de la liga acabará quedándose. Por ahora, no hay acuerdo en la forma de cobrar el dinero que les promete a partir de 2023, que será cuando finalice el contrato que firmará. En los próximos días, se espera que se acerquen posturas, y el objetivo es que su extensión se pueda anunciar lo más pronto posible. Por tanto, chicos, tranquilos, ese es el mensaje escueto que ha dejado Laporta a los medios de comunicación. Y vamos a hablar ahora, chicos, de el ex Moriba, y es que se complica la renovación del canterano. Según ha informado el diario Marca, el FC Barcelona le ha presentado una oferta de renovación el ex Moriba por cinco temporadas, pero con el mismo sueldo que estaba ganando, lo que parece que ha complicado la oportunidad de extender su vínculo con el club. En este momento, la opción de irse del club comienza a ganar mucha fuerza. El conjunto azulgrana y el joven mediocampista han comenzado a negociar la renovación desde hace algunas semanas, pero es en este momento en el que el club le ha hecho llegar a su entorno el nuevo contrato que le han ofrecido para intentar convencerlo que se quede. El propio jugador, según el diario Marca, está interesado en quedarse en el Camp Nou, pero hay varios equipos grandes que han presentado ofertas millonarias para hacerse con sus servicios en el mercado de fichajes de verano que está por comenzar. La renovación parece ser cada vez más complicada. La situación económica del FC Barcelona complica la posibilidad de ofrecerle un contrato más alto e Ilaix Moriba ha elevado su caché debido a los grandes partidos que jugó esta temporada de la mano de Ronald Koeman, quien le dio la confianza en varios momentos de la campaña. El Barcelona está obligado a bajar el salario a varios futbolistas para intentar cuadrar sus cuentas. Un ejemplo claro es el de Eric García, con quien tuvieron que renegociar su salario al momento de fichar como agente libre después de que terminó contrato con el Manchester City. Otro caso es el de Jorginho Wijnaldum, a quien no lograron incorporar debido a que el PSG hizo una oferta mucho mejor a nivel económico. El Manchester United y el Manchester City son dos de los equipos que han mostrado interés en Moriba en las últimas semanas. Por tanto, alarma en Can Barça con un Ilaix Moriba que por ahora no renueva su contrato. Vamos ahora a hablar de Dembélé y es que el Manchester United ha retirado una oferta por el francés. Los Diablos Rojos eran uno de los equipos que estaban dispuestos a firmar a Dembélé en este mercado de fichajes, ya que el francés había firmado una grandísima temporada en el FC Barcelona sin lesiones y con un juego realmente bueno, siendo uno de los mejores del equipo culé. No obstante, la lesión que se produjo el otro día ante Hungría ha terminado por echar por tierra esta oferta ya que los ingleses han decidido apartarse y descartarlo del todo. Según cuenta TV3, el equipo inglés llegó a ofrecer al Barça unos 50 millones de euros aproximadamente para hacerse con los servicios del extremo galo, dado que las negociaciones por Jadon Sancho con el Borussia Dortmund se estaban dilatando muchísimo. Dembélé siempre había sido la segunda opción de los Diablos Rojos para reforzar su plantilla. No obstante, su lesión lo ha cambiado absolutamente todo, ya que últimamente ha pasado por el quirófano y tiene cuatro meses de recuperación por delante, el futuro del joven futbolista ha vuelto a oscurecerse ya que además de perder a su principal candidato, el Barça también está teniendo dudas sobre su ampliación de contrato ya que no va a ofrecerle la subida salarial que él pensaba, más bien lo contrario, quieren renovar su contrato para las próximas cuatro temporadas ofreciéndole un 50% menos de su salario. Lo hablemos en un vídeo anterior, la carrera de Dembélé se truncó en el momento que firmó por el Barça ya que los buenos hábitos que tenía en el Dortmund no los continúa en el Camp Nou y esto le ha hecho caer en muchas lesiones, algunas muy tontas que podrían haberse evitado mejorando su comportamiento. Su futuro en el equipo azulgrana pende de un hilo, ya que si no acepta la renovación que le van a plantear, dejará al equipo el próximo verano ya que su contrato termina el 30 de junio de 2022 y tendrá complicado encontrar un club tan grande como el del Camp Nou por sus múltiples lesiones. Por tanto chicos, difícil está la situación con Dembélé. Vamos ahora a hablar de otro de los jugadores que más suena en este caso para salir del Barça, de un tití que no para de dar problemas al equipo culé. El francés no levanta cabeza en el Barça y lleva más de dos años y medio en un túnel oscuro del que parece que no va a lograr salir. El francés que quería demostrar en este 2021 que tiene sitio en la plantilla no ha contado prácticamente nada para Ronald Koeman y cuando lo ha hecho no ha dado el gran nivel. De los últimos 12 encuentros del Barça en Liga disputó solo 3 y en total este curso jugó 16 entre todas las competiciones. Por todo esto parece que el tiempo del francés en Barcelona se ha agotado, igual que su crédito. Desde que llegó Laporta a la presidencia es uno de los candidatos firmes a abandonar la disciplina azulgrana este verano. La intención del club siempre ha sido hacer caja con él para deshacerse de su tóxico salario que está muy por encima de su valor actual en la plantilla. No obstante, la realidad es que para que se vaya podría ser necesario casi regalarlo o cederlo. En estos momentos, según han informado en varios medios deportivos, el Barça está negociando la cesión del defensor. Olympique de Marsella y Olympique de Lyon están interesados en él y ambos podrían estar dispuestos a pagar parte de su altísimo sueldo. Aún no hay nada confirmado pero es probable que los culés sigan teniendo que pagar una parte de su salario a Big Sam a no ser que el futbolista acepte bajarse el sueldo. Sin embargo, parece que un titín no solo no está dispuesto a ganar menos sino que según afirman en el diario El Equip, ni siquiera aceptará dejar el Barcelona. En Francia aseguran que a pesar de que la entidad barcelonista está intentando colocar a Zaguero en Alicuno, el franco camerunés solo piensa en llegar lo más en forma posible a la pretemporada para convencer a Koeman y recuperar su sitio. El de Jaundé tiene contrato hasta 2023 por lo que teóricamente es quien tiene el asartiempo en el mango. A no ser que acepte, el Barça no podrá darle salida por lo que si es cierto que no se quiere ir, el club tiene trabajo por delante para convencerle de lo contrario. Sin embargo, el tiempo apremia y los culés necesitan aligerar la plantilla y rebajar su masa salarial cuanto antes, por lo que desde el Camp Nou tendrán que darse prisa. Uno de los argumentos que podrían hacer que el francés cambie de opinión es el overbooking que hay en el centro de la defensa azulgrana. Con la llegada de Eric García y la renovación de Mingueza, en estos momentos ya hay seis centrales de la primera plantilla de los Blaurana. Por tanto chicos, así está la situación con Umtiti. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!